Fuimos al parque Ernesto Torquins, que está en Sierra de la Ventana, es una zona muy bonita, y ahí pudimos ver todo lo que es vegetación natural, propia de esa zona, que son los pastizales de la región pampeana, y todo lo que es implantado. Y ahí tuvimos unas actividades con un guía, con guardaparques, que fue muy interesante, porque además estuvo matizada con juegos para poder aprender sobre la vegetación de esa zona. Después, bueno, dormimos en Sierra de la Ventana, y al otro día nos fuimos a Mar del Plata. Ahí en Mar del Plata ya teníamos organizada la visita con la gente del PUAM, con el programa educativo, nos hicieron una bienvenida muy cálida, y, bueno, intercambiamos nuestras experiencias, a pesar de que era un taller diferente al nuestro, fue muy rico. El taller que nos recibió fue un taller que trabaja sobre el tema de las mujeres, y las mujeres en el ámbito de la poesía, mujeres destacadas, así que, bueno, fue muy, muy interesante, y intercambiamos experiencias sobre puntos en común que tiene nuestro programa con el de ellos, y son bastante parecidos en cuanto a años de que funcionan los programas, y en cuanto a la modalidad de todos los talleres. Y, bueno, el año que viene van a estar visitándonos acá, así que, bueno, vamos a tener que organizarnos para poder recibirlos. Después, al día siguiente, fuimos a conocer una plantación de kiwi, que son plantas frutales que no son comunes en nuestra zona, no hay directamente, por lo tanto fue una experiencia nueva, y todo lo que es la planta de empaque de kiwis, fue muy nuevo para nosotros, así que quedaron muy satisfechos, y a la tarde fuimos a conocer un vivero, que es un vivero que produce y comercializa plantas de gran porte, también fue muy, muy interesante. Bueno, al día siguiente fuimos ya volviendo por la ruta 226, tuvimos un encuentro con docentes de la Facultad de Agronomía de Azul, que pertenece a la Universidad del Centro, y ahí también intercambiamos un poco experiencias, y pudimos conocer un poco sobre el cultivo fundamentalmente de espárragos, y la producción de plantas frutales. También fue muy interesante, porque trajimos algún material para poder reproducir en nuestro vivero, y bueno, estuvimos cosechando espárragos, así que bueno, fue completa la jornada.